Eso es lo que me preocupa. Estamos ya a punto de ver el Champ Select y para este momento tenemos entonces un comunicado para ustedes que acá el Champ Select nos lo va a estar presentando tanto Omen como HyperX. Así que chicos, esto es todo de ustedes, la primera partida cae en manos de Pain Gaming, pero eso no quiere decir que también sea esta segunda. Iremos a un tercer juego, Nachito, Giraldo, todo tuyo. Bueno, muchas gracias May, selección y bloqueo de campeones, PSG Talon repite lado, lado azul, lado rojo para Pain Gaming que ya dio el primer cachetazo, veremos si da el golpe de Knockout finalmente en contra de una escuadra, el campeón de la PCS que con miedo salió el primer juego, raro, demasiado pasivo, no se terminó de entender pero tiene tiempo para corregir porque esto es un mejor de 3 Giraldo y ya tenemos los primeros bloqueos y atención porque se va la Sejuani, una de las cartas que le vino muy bien a Pain en el primer juego. Una Sejuani que hizo mucho trabajo Nacho con esos campeones, con el Joni, con el Jax, van a tener que bloquearla para respetar lo bien que lo hizo Carioca, los Vans, los otros Vans más bien, son exactamente lo mismo, la Sindra, la Kalista y la Aurora por parte de Pain, junto con un Ash y un Maokai. PSG la vez pasada seleccionó Skarner de primero, yo creo que claramente ya no va por ahí, o sea, yo estoy siendo un poquito mala onda porque Junja tiene que ser el carry de este equipo, eso es lo que ha sido, le das un campeón que se percibe como algo OP y tiene un partido desastroso, entonces es una primera selección que queda súper mal y ay caray, ay ay ay, Nacho, 2-0 para Pain. No, bueno, pero tampoco me la mufes así, no me la mufes así, ojo que yo en el piquen puse que PSG clasificaba, y que llegaba lejos, yo fui por este lado, pero bueno, acá el Skarner no funcionó, PSG lee que no fue un tema de selección y bloqueo de campeones, o quizás sí, con el bloqueo de la Sejuani, medio que ahí corrigen un poquito, y la escuadra de Pain puede optar por el Johnny, teniendo el Skarner del otro lado, esto fue una contraselección, entre comillas, que le funcionó muy bien a Pain, sí se notó la presencia de ese Johnny en cada una de las peleas por equipo, y van a ir por el Rumble, que no le funcionó allí en el carril superior, pero veremos si a Weiser le termina funcionando, cómo le funciona al Jax, ¿no? No sé por qué todavía tanta insistencia con el Rumble, al menos del lado del Pain lo puedo comprender un poquito más, porque ya tienes un carril central de daño físico, tienes al Johnny, entonces el Rumble te va a ayudar para que Chitán también pueda tener su daño físico, y estés con una composición más balanceada, sigue siendo un campeón decente como opción a ciegas, y vemos también la Cali por parte de Maple, una contraselección hacia el Johnny, o un intento de a Cali con Skarner, eso definitivamente es algo que no sabía que me iba a encontrar en este día uno del Mundial, la Cali ha sido olvidada, creo que no se ha visto mucho este torneo, creo que puede ser fuerte, pero el juego temprano es muy sufrido, tu fase de líneas es bastante débil si me preguntas a mí, y un AR también que fue un poquito bufeado, creo que contra el Rumble debería de ser jugable, pero creo que Weiser podría presionar, no sé, estoy tratando de descifrar el meta, Nacho me estoy rascando la cabeza, veremos si toman un junglero para acompañar, algo que permita hacer emboscada sería lo más ideal, como puede ser Navai, o un Jarvan por ejemplo. Bueno, y un día que desde lo que eran sus selecciones en su liga, Vai como posible selección, Sejuani, Maokai, Sejuani y Maokai bloqueados por el propio PSG Talon, con la Vai del otro lado en manos de Carioca, que tuvo una gran primera partida con Sejuani, vamos a ver ahora cómo le va con la Vai, ¿no? Que un poquito más de daño, el acerto y lesión es muy fácil de ejecutar, el tema es que bueno, después te puede dejar un poquito mal posicionado, con la Sejuani obviamente esto lo vimos en reiteradas ocasiones, más que nada en el arranque de la partida, no absorbiendo daño, resistiendo porque el campeón se lo permitía. Carioca por el momento sí se posicionaba un poquito, no sé si para el Baite o qué, pero era arriesgado, vamos a ver cómo le va con esta selección ahora. Se va el Varus, no lo quieren ver en manos de Beti, del otro lado es Lucian de Titan, no va a estar disponible Lucian, que también fue un factor muy, muy importante para Payne, siempre bien posicionado a Titan, metiendo grandes cantidades de daño, también se llevaron unos cuantos recursos dentro de la partida que le permitieron hacer esto, pero sí, hasta ahora el draft de PSG Talon, no sé si da la misma sensación, pero como que es PSG el que busca jugar al Comfort, en lugar de Payne quizás, o sea, sacar campeones con los cuales ellos entiendan que se sienten incómodos, pero que en la primera partida no se vio para nada eso. Ajá, y veo un lado superior del mapa más fuerte, pero que es más fácil ejecutar, va y tienes Johnny, a Rumble, tres definitivas que caen de golpe y puedes asesinar a alguien, mientras que del otro lado dependes, tienes Meganar, el Scanner encontró un empalar que a veces puede incluso ser flasheado o no es tan fácil de conectar, la Kali también muy dependiente de una ejecución muy limpia, si tienes un flanco, si entras en el momento correcto, son muchos, quizás, muchas cosas que tienen que alinearse para que a PSG le salga bien, vemos un Israel por parte de Titan, es uno de esos campeones emblemáticos, Nacho, un Israel que va para adelante, inicia, se mete de cara y no tiene miedo en buscar esas jugadas proactivas, creo que Titan es el estilo que maneja con el Lucian, lo hizo muy bien con el Real, espero eso o incluso más, PSG cierra la composición, la Real era muy buena para ambos equipos, entonces das la Real, probablemente contrarrestas con Alistar. Aquí está baneado, está baneado Alistar, no había checado eso del Alistar, por eso selecciona la Real, pero bueno, cualquier soporte tanque aquí va a ayudar un montón. Sí, yo creo que el Brom puede llegar a ser la mejor opción, teniendo en cuenta el engage que hay del otro lado, con el Skarner, con la presencia de la Real también, con la presencia del NAR, con la presencia de la Kali, el Brom me parece, creo que la botlane de Payne, o sea, termina redondeando un draft inteligente, hay muchas herramientas del otro lado como para poder complicar a Titan, que no juegue tan cómodo la partida pasada, la verdad es que el Lucian en ningún momento, creo que ni siquiera murió dentro de la partida, o sea, estuvo muy cómodo con el Lucian, creo que PSG Talon buscó solventar este problema, con la presencia de la Kali, principalmente, tratar de denegar rápido los carries que tiene Payne, pero claro, la opción del Brom y el Ezreal con el desplazamiento arcano, no va a ser fácil de alcanzar, y no va a ser fácil llegar por parte del mid-layer de la escuadra de PSG Talon, que igualmente va a tener que salir bien de línea, y bien vos lo mencionabas, la Kali en los primeros niveles puede sufrirlos, que fue donde Maple más cómodo se sintió con la Tristana, porque después empezó a escalar un poquito el Johnny de Ninquedo, y automáticamente Maple perdió peso dentro de la partida, hay que ver si pasa lo mismo. Y ese es el problema de Tristana, que ya está un poquito nerfeada, que ya no domina tan duro el carril central, el Johnny está subiendo, en prioridad Nacho me gusta la composición de Payne, creo que es más fácil ejecutar, creo que es muy obvio qué es lo que quiere hacer esta composición, ir para adelante, empezar las peleas, te cae definitiva de Real, definitiva de Rumble, asesinas a una distancia muy extensa, muy larga, y el otro lado, una ejecución, perdón, una composición que depende muchísimo de una ejecución correcta, con el NAR, con la Cali, cosa que usualmente creería que PSG lo puede hacer bien, pero después de ese primer partido, y de un juego tan tibio, no me encanta exigirle tanto a los jugadores. Bueno, hay responsabilidad del coach, tanto si sale bien, o si sale mal, y de hecho estoy completamente de acuerdo, después de una partida tan frágil, en términos de comunicación, de decisión a la hora de tomar las peleas, eh, sí, o sea, yo creo que vino el resto, detrás de cámara, ahí atrás, y obviamente, bueno, tratar de coordinar mejor, pero bueno, nosotros estamos listos para sumergirnos, dentro de la grieta, del invocador, segundo cruce, segundo enfrentamiento, me muero muerto, si Payne cierra esto 2-0, habrá que ver, cómo es la ejecución, cómo es la lectura de ambos equipos, que también sale esta Cali, que es letal, con la ejecución perfecta, te puede denegar completamente a Titán, por eso, estos primeros minutos de partida, y cómo escalen ambos equipos, va a ser crucial, para el desenlace de la partida, y un Payne que ya se adentra, dentro de la jungla rival, para terminar, soltando me parece, ese bloque inferior del mapa, en cualquier momento. Pues ojalá no gane macho, porque no quiero que te mueras muy muerto, yo por mi parte, me vivo, me la revivo, si gana Payne, porque jugaron un gran partido, número 1, me gusta lo que están proponiendo, en el juego número 2, y esto es lo que te decía, tú vas al Rumble, sí está nerfeado, pero solamente el Rumble está nerfeado, tus otros campeones son fuertes, el Joni es muy bueno, Lavai se considera un gran junglero, en este parche, el Brown, dentro de los soportes, me lee que se fueron nerfeados, él no fue uno de ellos, y juegas bien en contra del Jin, para bloquear esas balas poderosas, el cuarto golpe, la definitiva quizás, el inquebrantable, ayuda muchísimo, y es eso lo que hace Payne, lo que le resultó en el primer partido, PSG por otra parte, necesita despabilar un poquito, necesita reaccionar, especialmente Junjia, ya le tiré bastante crítica, porque el juego 1, se está metiendo en muchos problemas, y ahora le van a dar, el Skarner nuevamente, hay que ver el cambio de foco, necesito verlo más fino en las jugadas, más proactivo también. Si, mantuvieron el Skarner, o sea, ellos sienten que el núcleo del Skarner, está bien, y construyeron, algo distinto, a lo que han hecho, en la partida pasada, pero siempre, con el foco puesto, en el Skarner de Junjia, que fue, el mayor problema, probablemente, que tuvo la escuadra de PSG Talon, en cuanto a resultados, por lo menos, cuidado allí, carril superior, sufriendo muchísimo daño, por parte de Weiser, esto es algo que con el Mininar, le va a costar bastante, adelantar en el carril superior, va a tener que estar muy fino, con el hueso Boomerang, como para tratar de mantenerlo a raya, que los intercambios sean viables, una vez que alcance el Mininar, obviamente, va a estar un poquito más cómodo, también, dentro de lo que es el carril, presión, del sector inferior del mapa, por parte de Payne, bien por parte de Curi, y de Titan, que están farmeando, y ganando presión, con muchísima facilidad, en contra de Betty Wood, y que de momento, respetan, el Shin necesita espacio, también, para poder farmear, en estos primeros minutos de partida, ya está Carioca, bloque inferior del mapa, y primera rotación de Dinkedo, que esto es algo que, no había podido hacer, durante la partida pasada, donde Maple, con la Tristana, lo presionaba permanentemente, en los primeros niveles. Y una vez más, está quedando un poquito atrás, en últimos golpes, con un Yone, que va con esta runa, del agarre, del perpetuo, para hacer intercambios, un poquito más favorables, contra esta Kali, en el juego temprano, algo que Maple, está resistiendo bien, tiene farm casi perfecto, tiene la ventaja de HP, va a tener una oleada, muy grande para ir a la base, incluso creo que se puede guardar, la teleportación, y la Kali, si puede llegar cómoda, al nivel 6, si le veo una ventaja, en contra del Yone, creo que le puedes iniciar, el Yone, no es tan fácil, que te pegue la tercera Q, o la definitiva, porque la Kali, se hace invisible, y es super móvil, entonces, por ahí si veo una ventaja, el por qué, salió esta Kali, en primer lugar, dependiendo un poquito, de Maple, el legendario jugador, de este equipo, para hacer las diferencias, para empatar esta serie, y llevarnos a un tercer partido. Totalmente, tenían que haber cambio, uy que bien, la aparición de Junji, a carril superior, muy adelantado, Weiser, ya le fue el Sanel de este, ello se da vuelta, lanzallamas, le mete un poquito de daño a Junji, pero acá lo más importante, destello, que ya no va a estar disponible, por parte de este Rumble, que está muy tocado, que allí, puede acomodar muy bien, el carril, forzar quizás la pérdida, de algún súbdito, debajo de torre, ya está apareciendo Carioca, igualmente la respuesta, puede ser muy buena, debilitado Weiser, yo creo que acá, Piesi Talon, puede pisar el palito, pero tiene un sentinela, bien leído, uy, quedó Carioca, entre los intercambios, dentro del manto crepuscular, que plantaba Maple, cerca de la torre, cerca de la estructura, Carioca ya aparece, ya lo habían visto, limpio igualmente, la información que tenía allí, se va a esconder dentro del arbusto, todavía le queda un ratito de meganar, está complicada la entrada, por parte de Payne, en el sector superior del mapa, pero, lo mismo que hizo Junji, en el sector superior, tratando de acomodar la línea, así, ahora trataba de hacer lo mismo, Carioca con Weiser. Y lo vimos haciendo Curi, con Dinkedo, porque ambos carriles, están perdiendo en vida, y necesitan llevar la torreta, Maple, se va por adelante Nacho, le va a usar el manto crepuscular, asustando un poquito a Dinkedo, pero no era solamente el soporte, sino Titán también, que había empujado a la parte inferior, con esa ventaja, le ayudas a Dinkedo, que puede ir a la base, de manera tranquila, y eso es lo que tienes que hacer, cuando una línea no está tan estable, Dinkedo tiene problemas, le ayuda al soporte, hasta el tirador, Weiser tiene problemas, porque lo emboscaron, llega Carioca, y así evitas una catástrofe, evitas que un carril, se quede sumamente atrás, gracias a otro carril, que está ganando, entonces, me gusta ese juego de Payne, pensando en ayudar a los compañeros, si, quizás respondiendo un poquito más, que lo que era la primera partida, forzando la rotación de Titán, con lo que esto puede conllevar, perder algún suplito debajo de torre, llegar un poquito tarde a línea, sin embargo, lo termina haciendo de buena manera, más allá de que están, cuatro últimos golpes por detrás, en donde si se siente mucho, esta diferencia es en el carril central, donde Dinkedo justamente recibía, el apoyo de sus compañeros, porque, no la está pasando nada bien, siento que también Maple, pidió, la selección de la Cali, le dijo con esto, me lo como a Dinkedo, en el carril central, y en el momento lo viene haciendo, muy pero muy bien, carril inferior, vemos la presión de Titán, recibiendo muchísimo daño, los golpes conmocionantes, que pueden ser letales, para la escuadra de PSG, en estos primeros minutos, seis minutos de partida, que tenemos, primeras tres Baco Larvas, y PSG Talon, mantiene la estrategia, va a seguir presionando, bloque superior del mapa, se va a asegurar, esta bonificación, importante para PSG, más allá de que ahora, no tiene la Tristana, siempre es importante, asegurar las Baco Larvas, y Pain Gaming dijo, la partida pasada, no funciona en intercambio, porque cambiar, no deja a Titán y a Curi, en el carril inferior, y van a quedarse, con esta dragona quinta, ese primer dragón, nunca se siente tan bien, tú preferirías, obtener las Larvas, pero si empiezas, a sacar el segundo, eventualmente, si el tercero, si logras dominar el terreno, ya se siente muy bien, estar en punto de alma, tan temprano del partido, sucedió el primer juego, y ahora, podría suceder una vez más, lo que sí, es que veo que los carriles de PSG, están sacando ventajas, Sinquedo me la está sufriendo, la está pasando muy mal, en últimos golpes, el NAR también, está muy cómodo, similar a lo del Jax, el juego pasado, estás cómodo, en contra del Rumble, los nerfeos se sienten, de pronto puedes empujar, dominar, y eventualmente, ganar en escalado, también el NAR, va a ser muy fuerte, en el lateral, eventualmente, Weiser no tiene estello, Nacho, y un día lo va a cazar, una vez más. Lo leyó muy bien, el jungler de PSG, Talon se escondió, en parar, y está muerto Weiser, no tiene forma de escapar, uy, se le plantó, se le plantó el equilibrador, el lanzallamas, va a terminar saliendo, la falsa incisiones, justo a tiempo, por parte de Carioca, no le sale nada, la escuadra de PSG, Talon, el tema que va a dar dos contra uno, primera sangre, va a terminar muriendo, anda a saber cómo, Jungia, se termina quedando con el asesinato, Carioca, mientras tanto, buscando quedarse, ay, doble, doble asesinato, para Jungia, Shirael, complicaciones, en el bloque superior del mapa, para Payne. Oh, y esta es la jugada que te duele, porque el rumbo, le está perdiendo, una cantidad absurda, de últimos golpes, y ahora sí, yo se lo pedí, Jungia, y Jungia, me lo dio, Nacho, jugadas, un poquito creativas con el Skarner, puedes buscar ángulos, que no son tan comunes, de esquivar, si eres el rumbo, no ves que, que esté en el arbusto, y te llega desde, pues desde tu propia pared, no de la nada, se mete al terreno, te estunea, te empala, llega al NAR, y con eso sacan ventajas, Nacho, y nos parece que en la parte inferior, también, Curi, me lo mandan a la base, porque Betty y Woody, también vinieron a jugar este segundo partido. Bueno, se vino el tirón de orejas, por parte del coach, me imagino, de pie, si tal, le van a asumir a los errores, de la primera partida, y salieron a jugar de forma, muy distinta, mucho más agresivos, ya desde el arranque, muchas propuestas por parte de Junjía, ahora se entiende un poquito más, esa selección del Scarner, y por qué fueron tan decididos, como prioridad absoluta, en la selección y bloqueo de campeones, cuidado, Dean, quedo acá, destello disponible, por parte de ambos midlaners, jugando, al filo, te digo, de la situación, Curi ya, rotando, hacia esa parte del mapa, como para tratar de compensar, cualquier problema que pueda haber, no hay fusura glacial, igualmente, con lo cual el desenganche, va a estar complicado, además, allá de la presencia del Brom, esperás, esa fisura glacial, como para poder desenganchar, y darle tiempo al John, y de poder reposicionarse, tiene igualmente el destello, y también el sello del destino, en su poder, en el líder de la escuadra, brasileña, Junjía, busca entrar, piedrazo en contra de Curi, sufre el daño, igualmente, no es tan terrible, fracciona el alma, Dinkedo, trata de seguir farmeando, quizás no en las mejores condiciones, no, está sufriendo muchísimo, este John en el carril central, la selección de la Cali, está ahora, on point, por parte de Pia Gitalon, Junjía, busca denegar la mejora azul, recordemos que, buscando una mejora roja, en el bloque superior del mapa, Pia Gitalon, prácticamente, que perdió una de las teamfights, que le termina dando el punto, a Payne, es muy temprano en la partida, todavía no pasamos los 10 minutos, y más allá de esta pequeña intromisión, Pia Gitalon, uy, lo engancharon a Titán, lo clavan al piso, buen reposicionamiento, con la purificación, y el desplazamiento arcano, se guarda finalmente, ese destello Giral, con lo cual, acá no tiene que sufrir mayores consecuencias, Payne, el tema es que ya estamos hablando, de casi 2K de oro, antes del minuto 10, y se ve muy obviamente, quien está siendo el conductor, y quien es el pasajero, en este partido, la Cali está funcionando de maravilla, Nacho, todavía no tiene asesinatos, pero tú ves que, Dinkedo, cada vez que desata el alma, es para farmear un cañón, no es para intercambios, no es para presionar, no es para sacar placas, es para llegar al cañón, porque si no, Maple lo va a matar, no hay más, lo va a matar, le va a forzar el destello, le va a forzar la definitiva, y lo va a mandar a la base, y eso sería un desastre, si se queda tan atrás, entonces, está tratando de sobrevivir, se hace un sobrechizo, también, el daño mágico, que pega a Scarner, que pega a Cali, te va a ayudar un poquito, pero, estás retrasando, tu robo de vida, tu daño, tu espada del rey, o tu crítico, lo que sea que te hagas de daño, va a llegar muy tarde, Dinkedo me preocupa, me preocupa, lo que está pasando por aquí, mientras también vemos el cambio de líneas, porque PSG Nacho, ya tiene tres larvas, y quiere otras tres más, si, ya está la presencia de Betty, vos lo mencionabas, carril superior, presencia de la botlane, de la escuadra de PSG Talon, mientras que Titan, está muy lejos de la zona, bajo larvas ya disponibles, todo depende de PSG Talon, que tanto se demore, no en tomar la decisión, rompe bóveda, ya cargado por parte de Carioca, va directamente hacia las bajo larvas, activa el mapa, activa el objetivo, Titan, mientras tanto, muy tocado, menos de la mitad de la vida, solamente va a poder participar, desde la distancia, pero otra vez aparecen las dudas, por parte de PSG Talon, no deciden entrar así, tres contra tres, lo chocan contra las paredes, aparece el equilibrador, y el emparar en contra de tres jugadores, que bien por parte de Jungia, descarga de disparos orteros, el leño no se hace sentir, pero Weiser se queda con la vida del junglero, de la cuadra de PSG, un poquito más abajo, que bien, se hicieron sellados, por parte de Dinkedo, digo bien, atención ahora, se abre el telón para la definitiva de Betty, y que bien el reyotitán, que bien le cancela la definitiva, Payne se puede plantar, tres contra tres, sin embargo aparece, doble asesinato, Meper completamente desatado, mucho cuidado, ya no tiene la ejecución perfecta en su poder, ahí, uy, no impactó, no impactó el yurikén, en contra de Dinkedo, si no estaríamos lamentando, la baja del middayer de la escuadra de Payne Gaming, termina siendo tres por uno, las vacuolarvas, hay que ver si terminan confirmando alguna más, van a quedar dos ahí pendientes, de este objetivo, se sufrió Giral, creo que podría haber sido, peor para Payne, porque por lo menos Dinkedo, se queda con dos bajas acá, le salió muy barato a Payne, si me preguntas a mí, tres por tres, lo tomas, lo firmas, lo apruebas, lo negocias, porque la pelea era muy buena, y un día los agarra, los empala, hace mucho daño, habilitando a Betty, mira como el TP de Ash, llega muy tarde, llegó demasiado tarde, ese Narcid, el TP caía un poquito antes, pese que se la llevaba caminando, Titán también cancela, esa definitiva de Betty, casi lo mata, lo cancela inmediatamente, y acá entre Carioca y Dinkedo, hacen un poquito de magia, para llevarse las bajas, para llevar el tres por tres, y evitar una catástrofe, repito, si el Narcid pea antes, todo Payne Gaming se me muere, y ahí está, es delicado, es delicado, porque es, o sea, salta, salta la vista, que P.S. y Talon tiene otra actitud, está jugando una partida de manera muy diferente, quizás, lo que todos esperábamos, de este duelo, entre el campeón de la PSS, y el campeón de la CBLOL, pero también es cierto, que Payne está peleando mejor, que P.S. y Talon, y creo que eso es una de las cosas, que más me sorprende de esta escuadra, o sea, en esta situación, parecía que a Payne, ya se le terminaba de inclinar la partida, del otro lado, P.S. sí podía llegar a sacar las bajas, y además, este objetivo, que igualmente las 5 Bacolarvas, las va a terminar sacando, con lo cual, bueno, esto es un problema, para Payne, va a tener que lidiar con lo mismo, que lidió la partida pasada, pero bueno, Payne igualmente conserva esos 2 dragones, creo que lo más preocupante es, la diferencia de oro, en este momento del juego, empieza a escalar, casi 3, ¡uy! ¡así! Contra la pared, le dice a Weiser, el daño es demoledor, en contra del Rumble, bueno, le fuerza al destello, termina zafando, el top laner coreano, de la escuadra de Payne, está en la rotación Titán, igualmente mucho, no van a poder hacer, en contra de este nar, está complicadísimo, está también llegando, a la niña Carioca, lo mismo pasa con Woody, del otro lado, Sentinela de control, aseguran ese Tribus, saben que ningún jugador de Payne, se va a meter por ahí, pero sí por el carril, cuidado la zona del río, Carioca, rompebóvedas, puede sorprender, está leyendo donde está Asi, lo termina encontrando, rompebóvedas, para reposicionarse, Curi que está lejos de la zona, Payne ahora sí, siento reaccionando tarde, de las propuestas, por parte de PSG Girald, sí porque es un nar, que ya se está saliendo de control, y eso es lo mismo, porque el Rumble baja de prioridad, porque ya no dominas, tan duro el carril, y porque no ganas, el lateral más adelante, acá se está exponiendo, un poquito eso, como el NAR, está sacando ventaja, podría sacar ya, la primera estructura del partido, en paralelo Nacho, estás defendiendo Bot, bueno pues te tiramos, la parte superior, con Junjía, con el Skarner Maple, va a sacar la primera torreta, ya tiene la descarga, sormentosa, ojito que ese objeto, está rotísimo, este parche, 600 de oro extra, esa Kali, ya está siendo, un gran problema Nacho, sí, se está yendo de control, literalmente, creo que uno de los campeones, que tenías que controlar, era justamente Maple, lo mencionamos, la ejecución perfecta, puede quedarse con la vida, de titán, sin mayores complicaciones, y denegado el es real, hay que ver de qué, se disfraza, de cara a las peleas, por equipo, pero bueno vamos a esperar, un poquito rompebóvedas, Curi va para adelante, tratando de salvaguardar, a su compañero, la presión de Weiser, buscando asegurar, la estructura del carril inferior, no adelanten tanto, no adelanten tanto, está la presión de Junjia, la tormenta magnética, la entrada de Woody, sensacional, Weiser va a ser el primero en caer, se va a terminar salvando Curi, lo dije, lo mencioné, cuidado con la presión, del carril inferior, Junjia entra bárbaro, y ni hablar Woody, una ejecución fantástica, de la tormenta magnética, y el engage, extraordinario, el soporte de pie, de Gitalo en general, todo lo que no vimos, el primer partido, ya lo estamos viendo, finalmente este juego, número dos, el Scanner haciendo jugadas, la reel por parte de Woody, también emboscando, hacia adelante, destello, tormenta magnética, atrapamos a dos campeones, y nos llevamos una baja, gratuita en el Rumble, una ventaja ya de 4000 de oro, Nacho, se está poniendo muy poderoso, Carioca quiere responder, en el carril central, no encuentra la definitiva en Betty, se va caminando el Jin sin problemas, y es un Pain Gaming, que está tratando de, apagar incendios, correr para acá, apagar un incendio, correr para allá, apagar un incendio, pero, todos los jugadores de PS, que tienen cerillos, no están logrando frenar, y ahora, Curi podría hacer el siguiente, lo levantaron, en el soporte muy tocado, Titan, que utilizaba la definitiva, descarga y dispara, los orteros pasados, completamente de largo, Woody, con su primer asesinato, con esta reel, no es lo ideal, no es lo mejor, pero poco importa, si la mayoría, de los integrantes de PS, y Talon, están tan por delante, dentro de la partida, si abría el telón, la definitiva de Betty, el daño que todavía, no se hace sentir, por este de Jin, de momento, estamos en 16 minutos, con 20 segundos, la diferencia de oro, escala a 5k, de oro de diferencia, y coincido, con lo que dice, el chat, no solamente, se ve bastante feo, esto, para la escuadra de Payne, sino que las diferencias, y como está tomando, las rindas de la partida, PS y Talon, se hace sentir, y está haciendo que Payne, no solamente se vea mal, sino que además, esto sea prácticamente, irremontable, lo único, si tiene Payne, de su lado, son los dragones, el tema es, cómo vas a hacer, para pelearlos, si es que PSG, lee la situación del mapa, y va a poder asegurarlos, sin mayores complicaciones, si es que deciden pelear, a ver Nacho, como fanático de Payne convertido, tengo una buena, y una mala, ¿cuál quieres primero? La mala, la mala, la mala, es que, ya este juego, prácticamente ya se acabó, es muy difícil, que vuelvan, la Cali, los va a correr, hasta la cocina, lo que en serio, cualquier tinfa, y la tinfa, y los va a borrar, pero, tengo una buena también, entonces, la buena es que, como tenemos otro partido, probablemente, podemos disfrutar, ¿no?, de esta nueva extensión de Twitch, de parte del Olis por Nacho, que es esta extensión, para todos los que nos estén viendo en Twitch, les invito a que, que busquen, probar, ¿no?, ver los datos en tiempo real, hay datos valiosos que puedes ver en el stream, para mejorar tu experiencia, puedes ver cosas como, ¿qué habilidades está maxiando cada jugador?, ¿en qué momento compró qué objeto?, información de los ítems, de las runas, Nacho, es una gran excepción, Ninqueo tiene que correr por su vida, sigo diciendo lo que tenía que decir, está disponible solamente en Twitch, para ver estas estadísticas generales, y así, disfrutar un poquito más de la partida, ver la diferencia ahora, y además Nacho, tenemos que ver la teamfight, porque esa extensión, nos va a dar mucha información, más adelante. ¡Uy!, el empalar directamente, en contra de Carioca, los revolvían para un lado, la definitiva de allí, fantástica, contra las paredes, y se a varios integrantes de la escuadra de Payne, buscan la vida de Curry, le van a terminar confirmando, Maple, se hace cargo de la baja, asesino, el carril central de la escuadra de PSG, Talon, otra cosa completamente diferente, las mecánicas con esta Kali, sensacionales, dominando Carril, y ahora dominando las bajas, dentro de las peleas por equipos, casi 20 minutos que tenemos de partida, dominio total y absoluto, desde el principio de la partida, por parte de PSG Talon, el campeón de la PCS, que ahora sí, se hace presente, en este Play in the World, 20-24, haciendo su presentación, carta de presentación, la primera partida ya olvidada, por parte de ellos, lo pasado, pisado, dice el dicho, Giral, y ahora van por la presión de carril central, aseguran una estructura más, mientras tanto, en simultáneo, asegurando el dragón de las nubes, y esto es lo que mencionaba, Payne no tiene forma, no tiene chance, que es de aferrarse al mapa, la partida está muy complicada, y yo te digo, la siguiente también, en cuanto despertás al monstruo, Giral, es difícil después frenarlo, siento que Payne aprovechó, que salió dormido PSG, la primera partida, y ahora, hay que ver cómo corrigen, de cara a la tercera, porque está prácticamente terminada, compañero. Y lo que más ha marcado, este draft, este partido, sin duda alguna, es esta Cali, por parte de mí, por la cantidad de presión, que ejerció, y ni siquiera es que Inquedo, esté fideando algo así, no se ha muerto, Yone, no se ha muerto, pero no ha podido presionar, no ha podido empujar estas oleadas, no ha ganado lateral tampoco, no ha podido combinar con Carioca, para sacar un asesinato, una ventaja, más grande, y eso es algo que, está frenando mucho a Payne, se nota como, el primer partido, tenías la ventaja con Jack, tenías la ventaja con Yone, dominabas, empujabas, hacías jugadas constantemente, con ventaja en América, y ahora, estás del otro lado, de la ecuación, te toca sobrevivir, te toca defender, y recibí esta presión, gran ajuste de Maple, una Cali, que no ha sido un campeón, relevante, en todo lo que va, el año competitivo, si me preguntas a mí, pero que en este partido, sabías que te iban a jugar a Yone, y Maple, la tenía más lista, que otra cosa Nacho, la realidad es que si ya, con la lumbría completa, botas de hechicero, cuidado se da la teamfight, una teamfight similar, a la que teníamos también, en este momento de la partida, PSG Talon, predecible en algunas cosas, pero ahora con ventaja, Ascarioca que entra, uy, asolta y lesiones, es bueno, es bueno, pero el daño no alcanza, recibe demasiado daño, el empalado por parte de Junji, lo engancha muy bien, entra con todo Maple, no lo puede matar, al midlaner de la escuadra de PSG Talon, que con la ejecución perfecta, se queda con un asesinato más, Vinquedo muerto, Carioca lo mismo, midlaner y junglero, desaparecidos, por parte de Pain Gaming, Baron Asher disponible, casi 21 minutos que tenemos de partida, sin embargo me parece que, PSG se va a tomar un tiempito extra, es muy temprano en la partida, no quieren arriesgar nada, Betty lo clava al piso a Titán, una partida que trata, de ser prolija, por parte de alguno de los integrantes, de la escuadra brasileña, porque ya saben que la partida está muy, muy complicada, y entregar bajas, lo único que pueden hacer, es complicar aún más las cosas, es acelerar el proceso, de finiquitar, este 1 a 1, que vamos a tener en cualquier momento, dentro de la serie. Es un flashback, una vez más peleando por el rojo, pero otra vez PSG, está muy listo para el combate, es Maple, es Junji a quienes inician, incluso Betty, tirando la definitiva del Jin, ejecutan rápidamente, se llevan el rojo, y con esto pues, sigue rodando la bolita de D, yendo es una bola, ya es una montaña, ya es una avalancha, creo yo, lo que está haciendo PSG, en este segundo partido, 8 mil de oro de ventaja, y esta vez no hay un alma, que pueda salvar a Pain Gaming, solamente cuenta con dos dragones, el varón, podía estar en el menú, pero para qué arriesgarse, minuto 20, minuto 21, tienes todo el tiempo del mundo, para asegurarte que esté neutral, para qué, jugar una Teamfight, que podrías lamentar, si puedes sacar torretas de 2, sacar más oro, aumentar el déficit, por parte de Pain, y luego ya vas por el varón, si, se está, está jugando al ABC, del League of Legends, cuando tenés las ventajas que tenés, no PSG, no se apura, no, no está el escalado, que había la partida pasada, del lado de Pain, entonces eso también, se hace sentir, no siente PSG, que esté jugando a contrarreloj, ni mucho menos, o sea, están cómodos, con el ritmo de la partida, ahora si empiezan a sonar, la zona del varón Nashor, tienen el control absoluto del mapa, ni una sola estructura, le han permitido a Pain derribar, con lo cual, es muy difícil, para el conjunto brasileño, salir de su propia base, no perder el control, de su propia jungla, en cualquier momento, puede haber una cazada, por parte de Junjia, por parte de Woody, una Kali, que está totalmente, fideada, enorme, en este momento, del juego, escondida, que automáticamente, te marca con el shuriken, la ejecución perfecta, y no la contás, porque además, obviamente, el estar atrás en oro, también hace que, los campeones, que podrían tanquear, un poquito más, no lo hagan, entonces fíjate, cómo empieza a jugar, completamente, así, llegas la escuadra de Payne, contra la pared, llega todo el control, de más, a Weiser, no va a poder hacer, absolutamente nada, utiliza el equilibrador, como último recurso, antes de morir, el asesinato, para Junjia, qué giro radical, de esta historia, general, esta primera serie, con un Junjia, que era lamentable, en la primera partida, y que ahora, en esta segunda, está mucho, mucho mejor, que la anterior, y gran borrón, y cuenta nueve, van a buscar al Inkeo, también en grandes, pero además, el más desatado, es al lado contrario, tiene que sellar el destino, para irse a la base, porque su destino, está sumamente sellado, definitivamente, se iba a morir, se esconde, aterrado, hay que correr, a las montañas, dice Inkeo, vámonos para atrás, y el varón, ya es, es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo, que PSG, empiece esto, una jugada, el premio de consolación, tratar de buscar, al Naren lateral, no sé si te dé el daño. Ya hay otro DP, exatado, pero ese Mepo, es del otro lado, uy, la entrada de Woody, con la tormenta magnética, se lo saca todos de encima, NAR, por parte de Ashley, cae el primero, cae el segundo, no para el Milden, el otro para el tirador, doble asesinato, para ambos también, excelente la ejecución, de los carries, ni hablar del control, de más asil engage, por parte de PSG Talon, termina de quebrarse, Payne, en este segundo juego, en esta segunda partida, con un PSG, que ahora sí, dominó por completo, Titan, le forzan el destello, es real sin destello, sin desplazamiento, Arcan, es un objetivo fácil de conseguir, tiene la purificación, pero es un es real, no sé qué tanto pueda aguantar, Giral, debajo de las dos torretas de Nexo, PSG, fiel a su estilo, en esta serie, sabe que tiene demasiadas ventajas, estamos hablando de 12 mil, casi 13 mil, de oro de diferencia, en 25 minutos, ya podemos hablar de Stomp, Giral, hace rato que podemos hablar de Stomp, en el momento en que te dije, que ya se olía, se sentía, se sabía, se podía percibir, el tercer partido, PSG jugando un juego, casi perfecto, y un marcador inverso, creo que Payne ganó 16 a 2, si mal no recuerdo, 16 a 3, porque se murió bien, quedó al final, en la fuente del rival, y ahora están con un marcador, pero al revés, y hay que, hay que reconocer mucho, ese borrón y cuenta nueva, esa manera de despabilar, fue un partido número uno, muy caótico, pero eso es lo que tienen los demás equipos, Nacho, equipos como PSG, que pueden competir, saben cómo volver a una serie, y acá están torturando a Payne Gaming. Y otra vez la misma jugada, el empalar por parte de Junji, al primero en caer, va a terminar siendo Kuri, consiguen, además de todas las ventajas, ventaja número, uy, Junji, a contra la pared, leíza Titán, lo clava el piso, no logran asegurar, igualmente el asesinato, descargue esparo sorteros, bien posicionado Titán para meter el daño, está muy tocado igualmente, entra con todo Maple, que era el que estaba faltando, allí, se queda con el asesinato, Weiser se salva de milagro, porque se abrió el telón para definitiva, por parte de Betty, algunos proyectiles que impactaban, en contra del two-planer, de la escuadra brasileña, quedan cuatro jugadores, por parte de la escuadra de PSG Talon, cerca de la zona del Baron Nashor, mientras que el restante, está en el carril central, Maple, haciéndose cargo de la presión, ya preparando el terreno, para que con este Baron Nashor, puedan empezar a ponerle punto final, este segundo juego, esta segunda partida, va a ser para el campeón, de la PCS, ahora si, Baron Red Bull, power play, para la escuadra de PSG Talon, que está próximo, a poner el uno a uno, en esta serie, y una eficiencia extrema, por parte de PSG Talon, tres veces en el Baron, el soporte va a la base, la Cali empuja al carril central, todo en pro, de ya terminar este partido, un asesinato solitario, podría estar en las cartas, para Maple, está viendo amenazadoramente, a Dinkedo, pero sabe que su equipo, todavía está un poquito alejado, no se va a mandar de más, ahora que tiene a Woody, quizás busque, ahora sí, buscar, bueno, buscar por dos, el asesinato, y ya abrir completamente, la base del rival, podemos ver que el dragón, está siendo completamente ignorado, no es temporada de dragones, porque, ¿para qué? ¿para qué? en el segundo dragón, no va a haber ancestral, no va a haber alma, lo que sí va a haber, es un tercer partido Nacho. Así es, ya la serie, bueno, ya le ha puesto 2-1 Payne, si no me equivoco, con lo cual preveía, que esto podía ser a suceder, pero, obviamente, viendo el trámite, de esta segunda partida, entro en la duda, si Payne le va a quedar, en Afta, para poder afrontar, lo que será, el tercer, la tercera partida, el tercer encuentro, se va a poder corregir, así como lo hizo PSG, que la verdad que fue, un cambio rotundo, asalto y lesiones, ¡uy! 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 Buena ejecución, ya está, aún se acabó, excelente el equilibrador, empiezan a caer igualmente, las diferencias son demasiado grandes, Giral, fue una ejecución perfecta, por parte de Payne, pero no va a alcanzar, ya las diferencias son, mayúsculas dentro de la partida, Titan intenta hacer lo propio, doble, asesinato, finalmente, para Junjia, que hizo borrón, y cuenta nueva, lo que acaba de hacer, el junguero de PSG Talon, y después de una primera partida, para el olvido, entra con todo en la segunda, presencia en carril superior, presencia en cada una, de las teamfights, van a empezar a asegurar, primera torreta de Nexo, solamente Kuri para defender, y encima sin la definitiva, para el brome, esto es literalmente, imposible, van a buscar quedarse con el asesinato, uno más, quieren asegurar, estamos viendo ahí, una perspectiva diferente, de lo que es el cierre de la partida, cae el Nexo Giral, y esto está uno a uno ahora, victoria, para PSG Talon, y contraataca PSG Talon, no te vas a...